Bueno, chavales, esto es una escuela de los jimbas, es la escuela donde los niños vienen todos los días, hay dos profesoras. Vamos a ver, ¿a quién le gustan las profesoras? A nadie, ¿no? Pues lo que vamos a hacer es que yo voy a ir a pintar, ¿vale? Porque es a pintar la mona, y les voy a explicar un par de cosillas. A ver, chavales, yo soy Frank. Hoy vamos a aprender cómo pintar. A ver, a ver. No pasa nada, no pasa nada. Mira, esto es un skink. Esto los veis por aquí corriendo. Esto es un skink que es como si dijésemos el eslabón entre las serpientes y los lagartos, ¿vale? Si os dais cuenta, es un cuerpo uniforme que recuerda mucho a la serpiente. Pero la diferencia es que las serpientes no tienen oído, y este sí tiene oído, ¿ok? Come on, profe. A ver, cuidado. Lo vamos a dejar ir. ¡Venga! ¿Veis? No hace nada. Vamos pa' clase, vamos pa' clase. Venga, pa'l cole, pa' dentro, pa' dentro, vamos, vamos. ¡Venga, pa' dentro! ¡Venga, me voy con esto! ¡Con esto! ¡Y un bizcocho! ¡Un bizcocho! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡A las ocho! ¡A las ocho! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hala! ¡Que sí, joder! La madre, que me parió este tío no hace más que pegar voces todo el día, coño, parece mi padre cuando era pequeño. ¿Qué pasa? ¿Ha tirado la tetilla, vamos? ¡Vamos! ¡Vamos a tirar la tetilla, a ver! ¡Canta! ¡Canta, canta, canta, que puedo, que puedo! ¡Muy bien! ¡Aquí, cus, cus, cus! ¿Qué más chavacrás? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mantanga, mantanga, mantanga! ¡Ah, ah, ah! ¡Ganda, ganda, ganda, ganda! Si me deja ella... ¿Ves que tiene mala hostia? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¡La madre que te parió! ¡Wow! Mira, ya te he visto blanca. Se agarra la tetilla y se tira con fuerza. ¿Cómo, Frank? Ahí, la tetilla. ¿Y la tetilla? La tetilla. ¡Cómo me gustan las tetillas! ¿Cómo saca? ¿Cómo saca? ¿Cómo saca la chis? ¡Ea, cómo saca! A la gente que a la canta me dice ningú... ningú mengi cambracadera. Oye, que no m'ho foco o algo, ¿eh? ¿Pueden ir a baixar? ¡Ningüen cambracadera! Frank, a ver, voy. Sí, 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 hago así. La tetilla y empiezas a tirar. Ya sabéis, teta, que mano no cubre, no es una teta. Es una uve. Las cordeñas son siempre las mujeres. El hombre está aquí, pues, para dar el coñazo. Pero son las mujeres las cordeñas. Y mira la lechita esta, perfecta, directa desde la vaca. ¡Aquí estás! ¡No me voy a ir a la escuela! ¡No me voy a ir una madre! ¡No! ¡Está buena! ¡Aquí es un regalo, que me va a hacer un regalo de un baile o de... No sé de qué. ¡Aquí es un regalo! ¡Dale, dale, dale! ¡Mira, mira! ¡Dale! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, mira! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¿Ondera y tu poca pompa andamba? ¡Faranga! 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 ¡Que me das con el mandongo, colega! Bueno, oye, encantado. ¡Dame un abrazo! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Está loco, tío! ¡Faranga! 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 Gracias por ver el video.